¿Prentreno de Icy? ¿En lata? ¿Listo para beber? Príncipes, gente fina, gente conocedora, nenes de luz, muchísimas gracias a todos los que han estado esperando estos videos. Sé que estuve ausente por más de un año, pero estamos de vuelta y de este lado voy a dejar las redes sociales de la tienda de suplementos y de este lado voy a dejar las redes sociales personales. Ya también estamos en TikTok y ya también tenemos tiendas físicas, no una, no dos, no tres, tenemos cuatro tiendas físicas y nos pueden visitar en nuestros diferentes centros de venta. Bueno, como les decía, estoy un poquito ausente, ahora estoy pelón, tengo menos seguidores, pero estamos de regreso y esperamos que les guste esta información. Antes de iniciar, quiero comentarles que los amigos de Bad Wolf nos mandaron esta camiseta porque sabían que íbamos a regresar y pues la tengo puesta por eso. Un pre-entreno es un suplemento alimenticio que está formulado por distintos ingredientes que se utilizan para tener energía, lograr concentración y tener un aumento en esa resistencia que tú necesitas para lograr los mejores objetivos en tu rutina de ejercicios. Debe de entenderse que como todo, pues suplemento alimenticio tiene algunas contradicciones, entre ellas las que va a tener siempre un pre-entreno es que te puede generar nerviosismo, te puede dar temblorina, te puede dar taquicardia o te puede causar insomnio. Eso es lo que debes de comprender cuando son esta clase de suplementos. Y bueno, normalmente estos suplementos vienen en unos botecitos y vienen en polvo, pero hoy vamos a hablar de una manera diferente de poderlo tomar, que es de manera líquida. Y el momento ha llegado... The Junkwork Icy en su versión de mora y su versión de cereza. Cereza, son dos sabores increíbles. Y en esta versión nos promete Energy, Endurance y Focus, que es lo que hablábamos que siempre va a haber en un pre-entreno. En estas latitas, pues son 200 miligramos de cafeína, cero azúcar y cero calorías. Entonces, créanlo o no, tienen un sabor increíble y te van a ayudar a que tengas esa energía que necesitas para lograr tus objetivos en tu rutina de entrenamientos. Esta es la versión directa para beber y es del laboratorio Just Work. Estas están de venta en Choreños Team, en todas nuestras tiendas. Choreños Team, en todas nuestras tiendas. Choreños Team, en todas nuestras tiendas físicas. O si quieren preguntarnos o contactarnos por otro medio, igual en las redes sociales, que voy a dejar de este lado, van a poder revisar y nos van a poder preguntar y se las podemos vender con mucho gusto. Y podemos entregar en algunos puntos de la ciudad. Esto fue todo por hoy. 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 Gracias.